El régimen cubano, con el Partido Comunista al mando, ha controlado la isla con mano dura durante décadas. Su poder se basa en un sistema donde sólo hay un partido, un aparato de seguridad que está en todas partes y la supresión sistemática de cualquier forma de desacuerdo. A pesar del deterioro de la economía y el descontento social que sigue creciendo, el gobierno ha demostrado una notable capacidad para mantenerse en el poder. La falta de una oposición organizada y visible dentro de la isla, debilitada por años de represión, hace aún más difícil que haya un cambio político a corto plazo. Sin embargo, la historia nos muestra que ningún régimen autoritario es invencible. La caída del Muro de Berlín y el colapso del bloque soviético demostraron que incluso los sistemas más represivos pueden caer ante la fuerza de la libertad. Cuba no es la excepción. A pesar de los desafíos, hay factores internos y externos que podrían unirse para impulsar una transición democrática en la isla. El deseo de libertad y democracia sigue vivo en el corazón del pueblo cubano. Las nuevas generaciones, menos atadas a los discursos revolucionarios del pasado, exigen un cambio. El acceso a la información, aunque limitado, les ha permitido soñar con un futuro diferente. La presión desde dentro de la isla, junto con el apoyo internacional, podría ser la clave para romper las cadenas de la dictadura y construir una Cuba libre y democrática. En este ensayo, vamos a analizar las estrategias y los desafíos para lograr una transición democrática en Cuba. Examinaremos el papel fundamental de la sociedad civil, la importancia del apoyo internacional y la necesidad de una estrategia completa que combine la presión con el diálogo y los incentivos. Si bien el camino hacia la libertad no será fácil, la esperanza de un futuro mejor para Cuba sigue viva. A pesar de la represión, la sociedad civil cubana ha experimentado un despertar en los últimos años. Grupos de activistas, artistas, periodistas independientes y ciudadanos comunes han alzado su voz para exigir cambios democráticos. Las protestas del 11 de julio de 2021, las más grandes en décadas, demostraron la creciente frustración del pueblo con la falta de libertades y la grave crisis económica que atraviesa la isla. La sociedad civil cubana se enfrenta a enormes obstáculos. La ley limita severamente la libertad de expresión, reunión y asociación. Las organizaciones independientes son consideradas ilegales y sus miembros enfrentan acoso, detenciones arbitrarias e incluso tortura. A pesar de la represión, estos valientes cubanos siguen luchando por sus derechos y por un futuro mejor para su país. La organización y movilización de la sociedad civil es fundamental para impulsar una transición democrática. Es necesario fortalecer los lazos entre los diferentes grupos de la sociedad civil, dentro y fuera de la isla, para crear una plataforma unificada de lucha por la democracia. La comunidad internacional debe brindar su apoyo incondicional a estos actores, proporcionándoles recursos, capacitación y protección. El futuro de Cuba depende en gran medida de la valentía y la determinación de su pueblo. La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de apoyar a los cubanos en su lucha por la libertad y la democracia. La historia nos ha enseñado que el cambio es posible cuando la gente se une para exigir sus derechos. Los cubanos merecen vivir en un país libre y democrático, donde se respeten los derechos humanos y se escuche la voz de todos los ciudadanos. El acceso a Internet, aunque todavía limitado y controlado por el gobierno, se ha convertido en una herramienta fundamental para la sociedad civil cubana. A través de las redes sociales, los cubanos pueden conectarse entre sí, compartir información, denunciar abusos y organizarse de una manera que antes era impensable. El régimen cubano sabe el poder que tiene Internet y ha implementado una serie de medidas para censurar el contenido y controlar el acceso a la red. Sin embargo, la rápida expansión de la tecnología móvil y el ingenio de los cubanos han hecho que la censura sea cada vez más difícil. La comunidad internacional debe seguir presionando al gobierno cubano para que garantice el acceso libre e irrestricto a Internet para todos sus ciudadanos. Asimismo, es fundamental apoyar el desarrollo de medios de comunicación independientes y plataformas digitales que brinden información veraz y diversa al pueblo cubano. Internet tiene el potencial de transformar la sociedad cubana y acelerar el proceso de cambio democrático. Al brindar a los cubanos acceso a información libre e independiente, se les empodera para que se conviertan en dueños de su propio destino. La democratización del espacio digital es un paso crucial hacia la democratización de Cuba.